¡Muy buenas chavales! Soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Mi gente, hoy en este videito jugaremos con el peor personaje posible para este nuevo modo de juego Que por cierto, para la gente que se pregunte, Caramelo, ¿por qué estás jugando esto? Esto es una versión de prueba, ¿vale? En los TS en el que han puesto pues este modo de juego Deathmatch Duel o muerte por equipos de todas esas vainas, pero bueno, en este caso considero que no todos los personajes valen para esto Pero realmente sí, ¿por qué? Porque este modo de juego es un modo de juego para practicar, calentar y etc ¿Qué pasa? Que obviamente aquí la gente va un poco a trejardear, a querer matar Entonces, con este personaje, ¿matar vas a matar? Más bien poco Pero bueno gente, igualmente, os dejo con esta partida, espero que os guste muchísimo Y por supuesto, tenéis abajo en la descripción un sorteito de 5 Battle Pass para 5 ganadores Muy pronto tendréis el vídeo de Top Hackers de mi canal, en este caso de 2021 Así que nada, le he dicho un placer y ahora sí que sí, nos vemos con el videito ¡Adiós! Venga va gente, que vamos a quedar, quintos Adelante A ver, este personaje es un poco meme en este modo, pero bueno, lo he dicho, este modo no es para ganar como tal Yo para matar mucho, sino más bien es para calentar y practicar y eso vamos a hacerlo bien Los pasos de nomás están en bug, los pasos de todos El sueño del juego está buggeado desde hace, pues desde que se ve la temporada Bueno, mierda Si no te has chapa, sigo jugando a caja terrorista No, te pones a jugar casuales para farmear, como hago yo O total, si yo ahora mismo cuando juego, que es poco, juego para subir el pase de batalla No voy a jugar este modo, ¿por qué? Porque no me da ningún tipo de beneficio, ¿sabes? ¿Cómo apunta esto? Madre mía, anda que no apunta lento Anda que no apunta lento esto, tú ¿Sabes lo pego? Soy súper lento, ¿sabes? Uff, ya me estoy arrepintiendo, ¿eh, gente? Estoy arrepintiendo, es imposible, no, tarda mucho en apuntar Los personajes que aquí van a ser clave, personajes cualquiera, pero con Con empuñadura en ángulo, porque tardas muchísimo a apuntar, tío Así que vas a parar, a ver, si quieres practicar con esto, también te vas a tener que campear Entonces ya que vas como un poco en Si encima soy más malo que pegarle a un padre con un palo y uno caca Veis que encima soy tolento Me cago, tío No, le pego a la puta balandilla, me cago Ahora que a mí, gente Voy con mi compi Vale, por el fondo no voy a ver nadie ¿En serio? Pero si aquí está mi compi Ha muerto Sí, ha muerto, la ha matado Amiguito Realmente es ir picando todas las esquinitas ¿Ha muerto? Sí, ha muerto ¡Upa! Eso sí va a ser un Mario que te caga para vosotros, eh Una balita, un muerto En este caso voy a ser yo Es que también te tengo que ir así para las esquinas, gente Porque si no pierdo toda la ventaja Por aquí Ya, se le pega en toda la boca, eh Por mucho que diga Eh, vamos, vamos, ya nos hemos habituado, ¿vale, gente? Es pilla el ritmito El ritmito del modo Me la ha quitado, tú Ya sé que soy tolento Epa, le Dime que sí Pues nada, dime que nada Los spams, una mierda Está aquí el tío Tiene que ser la primera Tío, estoy siguiendo un nota Me ha matado, ¿verdad? Justo me ha... ¿Me ha matado el que yo he matado? No lo sé La verdad Vamos a abrir esto bien Que me da un poco de TL Saltame, amigo Sáltame, sáltame Sáltame, sáltame Nota aquí Va a saltar esa puta Le quiere ver el matado de cadera, gente Pero bueno NT Venga, va No pasa nada, amigo No pasa nada Es una partida con Kale Demasiado, vamos matando Ahí va Aquí directamente tenemos que jugar mucho con las coberturas Tío Hay más de 165, ¿por qué? Ah, por la ayuda delante, vale Tenemos uno principal Creo que es amigo Sí, es amigo Gua, es un poco pereza, gente Gua, tú, qué buen pressfire has hecho el notas Esperemos que sea un pressfire Y no sea... Sí, sí, sí Que utiliza cositas ¡Ah! Rata de campo Amaestrada ¡No! Hay una arriba Hay una abajo Lo que sí que tengo Son dos balas En este pedazo de francazo Coño Están los tres ahí juntos Van los tres en equipo ahí Como si esto fuera Me cago en todo Esta estirpe india No viene de por aquí No Esta zona es peligrosa Que te cagas, ¿eh, gente? ¿Cuánto vamos? Ahí va Puelecito En toda la frente, tú Se le ha puesto de abanico ¡Wow! Gente, pues te digo Hemos quedado KD positivo ¿Vale? Estáis OK Hemos quedado KD positivo Me siento, vamos 14-9 Para ir con rifle Está muy bien, ¿eh? Pero", ¿eh? Ochoa Está muy bien, ¿eh? Pero no